Mira, este sendero se llama el caracol, el sendero hasta Mesa de Ocotes, ya después de ahí pues hacia el Picacho. Conforme vamos subiendo van cambiando, o sea, las selvas se dan en lugares más bajos, aquí la selva está reportada a unos 2000 metros de estipul, más o menos. Mesa de Ocotes Mesa de Ocotes Mesa de Ocotes Mesa de Ocotes Mesa Mesa de Ocotes Mesa de Ocotes Mesa 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 Mesa